La leyenda cuenta que la Yuki Onna es el espíritu de una mujer alta, hermosa, con piel blanca y cabello largo de color negro. Se dice que hace sus apariciones en las noches de nieve. Esta mujer forma parte de muchas leyendas japonesas y la mencionan ya sea vistiendo un kimono blanco o simplemente desnuda, recostada en la nieve. Algunos relatos cuentan que se les aparece a los viajeros que se encuentran atrapados en tempestades de nieve y utiliza su respiración helada para matarlos. Otras historias dicen que extravía a las personas haciendo que mueran por hipotermia. Sin embargo, una de las leyendas más conocidas de la Yuki Onna considera como personajes principales a Oyuki y a Minokuchi. La historia dice que dos leñeros quienes en una noche de invierno se disponían a regresar a casa después de recolectar la madera del día, se encontraron con una fuerte tormenta, la cual ya había cubierto de nieve el camino que siempre seguían por él, que al ver imposible el trayecto comenzaron a deambular por el oscuro bosque en busca de ayuda o refugio. Finalmente encontraron una pequeña cabaña abandonada y se dispusieron a pasar la noche ahí esperando el sol del nuevo día. El cansancio hizo que se quedaran completamente dormidos hasta que una ráfaga de viento abrió de golpe la puerta de la vieja cabaña despertando inmediatamente al más joven de los dos, quien por impulso dirigió la vista hacia el lugar donde descansaba su compañero quedado impactado con lo que vio. Una mujer se encontraba inclinada frente a su compañero quien ya se encontraba congelado, ella tenía el cabello largo y negro y vestía un kimono blanco como la nieve. El joven llamado Minokuchi decidió orar para que aquella mujer no fuera un demonio. La mujer volteó a verlo y sus miedos se confirmaron, era el espíritu de una mujer con piel blanca y pálida cual sus ropas, sus ojos eran negros como la noche y cuando abrió la boca Minokuchi pudo darse cuenta que no tenía dientes ni lengua, era un vacío total. Minokuchi se resignó esperando el momento de su muerte, pero entonces la mujer comenzó a hablar con un tono dulce y cariñoso, le confesó que pensaba quitarle su aliento como a su viejo compañero, pero que le iba a perdonar la vida pues sentía lástima por Minokuchi, era muy joven y apuesto, sin embargo le advirtió que si algún día revelaba lo que había ocurrido en ese lugar lo mataría sin dudarlo, el joven aún consternado prometió callar lo ocurrido por siempre. Después de haber dicho la amenaza la mujer desapareció de la cabaña y con ello también la tormenta, tiempo después Minokuchi ya había retornado a su trabajo como leñero por lo que regresó a la rutina de internarse en el bosque diariamente, un día cuando regresaba a su casa se encontró a una mujer bella, joven, de largos cabellos negros quien se dirigía al pueblo en busca de trabajo, Minokuchi al ver que ya era de noche la invitó a hospedarse en su casa junto a su familia, la joven muy agradecida aceptó el ofrecimiento y se presentó ante ellos con el nombre de Oyuki. Oyuki y Minokuchi se enamoraron rápidamente y no pasó mucho tiempo para que ambos se casaran, de su unión nacieron tres hermosos niños y vivieron felices por muchos años, Minokuchi era la envidia de todo el pueblo pues tenía como esposa a una mujer bella quien también era una excelente madre y esposa ejemplar, pero había algo raro en Oyuki que llamaba la atención del pueblo parecía que no envejecía con el pasar de los años pero Minokuchi no le daba importancia ya que él era sumamente feliz, un día Oyuki se encontraba cosiendo los kimonos de sus hijos y Minokuchi entretejiendo unas sandalias que pensaba regalar a su esposa, todo procedía en una hermosa tranquilidad cuando de repente Minokuchi volteó a ver de reojo a su esposa y se dio cuenta del gran parecido que tenía con la mujer que se encontró en aquella noche fatal de invierno. El hombre no pudo ocultar su nerviosismo por lo que su esposa le preguntó sobre su extraño comportamiento, Minokuchi contestó que al verla entre las sombras le había recordado a alguien que conoció tiempo atrás y decidió contarle la historia. Oyuki escuchaba atentamente sin decir ni una sola palabra mientras su marido seguía contándole con detalle acerca de aquella misteriosa mujer. Oyuki siguió callada mientras Minokuchi entre risas admitió que quizás todo lo que vio aquella noche habría sido solo un sueño. Oyuki se levantó y miró fijamente a los ojos de Minokuchi confesándole que ella era aquella mujer y que debía matarlo pues no había cumplido su promesa de callar lo ocurrido. Minokuchi confundido y asustado no supo qué hacer, sin embargo la mujer no lo atacó por el profundo amor que le había sentido por él, así que le perdonó la vida nuevamente. Antes de irse la mujer le advirtió que ahora él tendría que cuidar a sus hijos pero si llegaba a quejarse por algo lo mataría sin dudarlo, pues de haber dicho esas palabras Oyuki desapareció sin dejar rastro, nunca más fue vista ni por sus hijos ni por su esposo quien se quedó lamentando su gran pérdida de por vida. Es por eso que en las noches de invierno de Japón debes de tener cuidado de no andar en el bosque, porque ella se te pueda aparecer. Esto fue el quinceavo día de 31 días de terror, espero que les esté gustando, espero que den su like, compartan y suscríbanse. Recuerda activar la campanita para que cada vez que yo haga un vídeo te llegue la notificación. Yo soy Edgar y nosotros somos Cobra Kai. First strike, strike hard no mercy.